¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño pueblo fantasma Estoy aquí con Secretos Ocultos de Yucatán El Saulosius Y Human Explorer Este lugar creo que ya lo conocen Pero pues Nunca habíamos Entrado Durante la noche Esto que vemos Son las tumbas Voy a subir un poco más La intensidad de la luz Con todo respeto Con todo respeto Así es ¡Suscríbete al canal! Bien. Esto es el cementerio abandonado de San José Ceballos Quedan poquitas tumbas, son alrededor de unas 4 o 5 Hay unas al fondo aquí, pero veo que ha crecido la maleza Voy a ver si puedo acercarme un poco Aquí al fondo vemos una Como ven, la naturaleza ya se comió este cementerio Estamos saliendo banda Escuchamos balazos o escopetazos cerca Así que tenemos que irnos Sin embargo, voy a estar grabando el camino Para que vean hasta dónde nos metimos Es peligroso porque Que nos pudieran acertar algún disparo por error ¡Gracias! ¡Gracias! es monte cerrado esto que vemos aquí es una mojonera es una marca para cazadores y para la gente que anda en el monte a ver creo que nos perdimos ya logramos corregir el camino estamos saliendo ven lo fácil que es perderse si notan algo extraño lo pueden dejar en los comentarios ya salimos a la calle de este pueblo abandonado ya regresamos a nuestro campamento y aquí les voy a dar un pequeño mensaje aquí vamos a dormir hoy banda para mañana irnos a detectar y volver a las trincheras de Isil y bueno banda pues últimamente han estado atacando mucho mis redes sociales intentos de hacker y un montón de solicitudes mensajes tonterías de gente ilusa que cree que voy a caer les tengo un mensaje este 2023 me la pelaron y me la van a seguir pelando ojalá Santa Claus me traiga unos nuevos enemigos y otros envidiosos que sean más chingones que estos que han intentado tumbarme con todos los medios y además agrego no les voy a decir nada personal mío porque es algo que no les importa y si a ustedes les gusta hacer su vida un circo pues es muy pedo de ustedes yo la neta mi vida personal y esto que es YouTube o Facebook Instagram o lo que sea pues no se mezcla lo siento las cosas como son y si a alguien le viene este saco pues ya sabrá por qué hasta la próxima banda y si a alguien le viene